Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Aunque se afundan tus padres van a entender Que tu serás para mi Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y aunque se afundan tus padres van a entender Que tu serás para mi Ella me decía no te rindas así Déjame luchar por lo que siento por ti Pero si es verdad que tu me amas como te quiero a ti Entonces nuestro amor no lo podrán destruir Porque hay gente mala que el amor no comprende El mensaje para la manda hay una edad suficiente A esos sentimientos no deben oponerse Que la envidia y el rencor pueden llevar para la muerte Hoy tengo que hablar Hoy me gritas que me amas Porque yo fui hoy el primero en tu cama Y lo compartí Te enseñé lo que es amar Yo te convertí de una niña a una mujer Hoy me gritas que me amas Porque yo fui hoy el primero en tu cama Y lo compartí Te enseñé lo que es amar Yo fuiste de ti de una niña a una mujer Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y lo deseo que se opongan tus padres Van a entender que tu serás para mí Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y lo deseo que se opongan tus padres Van a entender que tu serás para mí Como un cachorrito cuando tengo tu amor Así es que tú me llenas con tu inmensa pasión Pero si ellos quieren destruir nuestro amor Yo puedo transformarme en un furioso león Mami Ya no te alejes de mí Porque si te vas yo sé que voy a sufrir Reina te lo ruego no te alejes de aquí Que puedo entender que me ha tocado morir Y yo te ninguno creer Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y aunque se opongan tus padres Van a entender que tu serás para mí Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Y aunque se opongan tus padres Van a entender que tu serás para mí Mientras yo viva Mientras yo viva nunca voy a olvidarte En tu rompecabezas Soy la pieza importante No te solicita No te alejes de ti 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 Nos vemos en tuve Como te alejes de ti Gracias por ver el video.